¿Cómo se escucha? ¡Gracias! 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 Buenas noches ¿Están haciendo todo bien? ¿Todo muy bien? Gracias a vosotros Bueno... ¡Gracias! 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 A decirme que el rey les doy, a decirme que eres un sueño que hiciste, no es luchar. A decirme que eres un sueño que hiciste, no es luchar. A decirme que eres un sueño que hiciste, no es luchar. A decirme que eres un sueño que hiciste, no es luchar. A decirme que eres un sueño que hiciste, no es luchar. A decirme que eres un sueño que hiciste, no es luchar. A decirme que eres un sueño que hiciste, no es luchar. A decirme que eres un sueño que hiciste, no es luchar. A decirme que eres un sueño que hiciste, no es luchar. A decirme que eres un sueño que hiciste, no es luchar. A decirme que eres un sueño que hiciste, no es luchar. A decirme que eres un sueño que hiciste, no es luchar. A decirme que eres un sueño que hiciste, no es luchar. A decirme que eres un sueño que hiciste, no es luchar. A decirme que eres un sueño que hiciste, no es luchar. A decirme que eres un sueño que hiciste, no es luchar. A decirme que eres un sueño que hiciste, no es luchar. A decirme que eres un sueño que hiciste, no es luchar. A decirme que eres un sueño que hiciste, no es luchar. En el mundo tendrás mucho que pensar en lo que te logró provocar. Buscas más y más adentro de yo y no lo podrás creer. Porque sentirás temblar toda la tierra, tu alma, y sentirás temblar toda la tierra, tu alma, y allá lo lejos verás como se abre la oscuridad, la oscuridad, la oscuridad, la oscuridad. ¡Gracias! 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 Muchas gracias a todos por venir. Ahora vienen las sisters. Nos vemos la próxima, que es el 23 en la América Libre. La reacción es la fuerza del enemigo de croquia Quiso que le diera un consejo, que diga a saber, que el cuero ella vio. Quiso que le diera un consejo, que diga a saber, que el cuero ella vio. Quiso que le diera un consejo, que diga a saber, que el cuero ella vio. Quiso que le diera un consejo, que diga a saber, que el cuero ella vio. Quiso que le diera un consejo, que diga a saber, que el cuero ella vio. Quiso que le diera un consejo, que diga a saber, que el cuero ella vio. Quiso que le diera un consejo, que diga a saber, que el cuero ella vio. Quiso que le diera un consejo. Quiso que le diera un consejo, que diga a saber, que el cuero ella vio. Quiso que le diera un consejo en punto, diga a saber, que el cuero ella vio. Muchas gracias, muchas gracias por haberme venido. Nos vemos la próxima. 23 de septiembre, en América Libre, junto a las más puestas mexicanas en el día. O si quieren ir a esta parte del show, el 30. Gracias por ver el video.